¡Gracias! Ya estamos bebiendo Cien Noches con Platanito y seguimos con la bellísima Patti Manterola. ¡Ay, güey! Y ya también llegó la conductora de Alarma TV, Liana Grandel. ¡Ay, güey! Y vamos a jugar esto que se llama Píntame Esta. Píntame, píntame, píntame esta. Pero bueno, les voy a dar las reglas de este concurso. Hagan de cuenta que es ruleta rusa la mexicana, pero un ar de huevos es con maquillaje, ¿ok? Yo no puedo jugar porque ya estoy maquillado. Aquí tenemos... Así la Sevilla, el pan, no. Aquí tenemos doce cajas de cartón, una charola de madera de árbol. Solo seis tienen maquillaje. Las otras seis no tienen. Deberán en su turno escoger una caja. Si la caja está vacía, estarán a salvo. Pero si contiene maquillaje... Su contrincante tendrá derecho a maquillarla como quiera. Ok. Lo que uno quiera hacer. Sí, lo que quieras hacer. No se valen rayitas. Hay límite de... No, no hay límite. Es muy maluchado. La que sea maquillada tres veces será la perdedora. ¿Están listas? Estamos listos. Caja tocada. Caja jugada. Empezamos con... No, pues coja la monedita y hágale así. Es que no trae, ¿no? ¿Quién tiene una monedita para el caraycito? A ver, un chin-champú. Es televisión. Un chin-champú. Un chin-champú. Ok, chin-champú. Tijera, papel o piedra. Chin-champú. Chin-champú. Híjole. Te chingaste, ándele. Sale. Empieza, Pati. Ahora sí, escoge una caja, Pati. Ay. Música para escoger caja. Ya la escogió. ¿Había música para escoger caja? No, ya no hubo música. Te chingaste. Toma la cajita. ¿La tomó? Ajá. Ok. Y ahora sí, ábrela. Si tiene maquillaje, la puedes maquillar. ¡Ah! ¡No manches! A ver. Toda tuya. Toda tuya. Miren el colorcito. Marita, ¿cómo sale? Acuérdate, nada más lo que me decía. Ya no seas manchada ni así con esa puntita nada más. No, yo quiero más. Aparte me dice la manderola. Ni siquiera. Cierra los ojos. Ni siquiera de fuera. ¿Qué es la manche? ¿Qué es la manche? Sí, sí. ¿Solo la cara o la de todo? Sí. Todo lo que quieras. Una boobie. Sí, una boobie naranja. Imagínate. Una boobie naranja. Ay, no manches. Eso qué. No, qué manchada. ¡Eso! No, no. Dos, tres, dos. Parezco. Parezco. Puedo cantar la canción ahorita de Shakira. El waka waka. El waka waka. Eh, eh. Waka waka. Déjame decirte, Paty, que es la primera vez que alguien se mancha tan cabrón con alguien. Espérate que ya se va a tocar. O sea, si era una raya, pero... No, hombre. No, hombre. Prepárate porque empezó la guerra. Ay. Ahora sí. Sale. Vamos con la siguiente caja. Tucu, 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 tucu. Música. Esta. Ya. Tómala y yo me voy. A ver. ¡Ay! Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Sí le tocó! ¡Ay, güey! ¡Ese manche! ¡Ese manche! ¡Ese manche! ¡Ese manche! ¡Ese manche! No, de verdad. No, es que si te vieras, no, no. Contada la delicadeza. No, sí se pasó contigo. No, no. La verdad yo no quiero... ¡Desgraciados! No, no. Esto no se le hace a una amiga, eh. No, no. ¡Ustedes no que me querían! No, no, no. Qué manchada. No, sí te pasaste bien. Vamos a hacerle algo a la Frida Kahlo. Vamos a hacerle algo a la Frida Kahlo. Ahí. Vamos a ponerle un poquito de bigote. Un poquito de bigote. Barbarita. No, un poquito de barbita. Pelito en el pecho. Y... Yo que tú... Una verruga. Una verruga. Una verruga. Yo que tú le pondría pelo en el pecho. Sí. Sí, porque no... Digo, esto no es nada a comparación de lo que puso aquí, eh. Ok. No hombre, esto se está poniendo buenísimo. Sale. La siguiente. Sale pa' ti. El que se ríe se lleva. ¡Qué miedo! Toma la cajita pa' ti. Música de suspenso. ¡Ya! Toma la cajita. Ay, Dios de mi vida. Yo me voy. No quiero ver. Bueno, por lo menos me combina con el collar. ¡Sí salió! ¡No! ¡No manches! ¡No! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya nos reventó! ¡No manches! Me va a combinar con el collar. No, no, no. Cierra los ojos. No, así te pasaste. ¡Qué barro! ¡Uuu! No. O sea, ya de osito panda y todo. ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡Platanita! ¡No! ¡Qué manchada, Liana! ¿Qué no se caen bien? ¡No! ¡No! ¡Platanita! 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 A ver. Yo creo que después de este juego va a salir a Arma TV. Ay, a mí sí me hace que todas tienen. Vean el juego de las dos víboras. ¿Verdad? Ya la tocó. ¡Ya la agarraste! ¡Ya la agarraste! ¡Ya la agarraste! Me voy porque no quiero ver. ¡Ah! ¡Qué! ¡No! Ya, ya, ya. ¡Ya la agarraste! Ya la agarraste, se salvó. ¡Yes! Ay, vamos, Pati. Acuérdate. Caja tocada, caja. ¡Esa! ¡Ah! ¡Trampa! Ok. Ok. ¡Ay, fue mal. Caja tocada, caja jugada. ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! Ya tocaste. No, trotitos necesito. Ándele. Sale. Hoy es tu día. No. Ya perdí. Open the ball. Por si sañó esa Pachi. Ay, Pachi. A verlo. Ándale, güey. Sí, para que le sepa la cereza. Ay, carita. Yo, yo, yo también quiero. No, amigos. Esto fue esta mesta. Y no se vayan porque regresan. Tenemos la belleza de Sofía Sistiega y Enrique Montaño aquí en Noche contra el Perico. A verlo.